una recomendación muy importante en la parte de administración en crear cambiar empresa tienes todas las empresas en las que trabajas fíjate en la parte derecha en la parte inferior ahí tienes un botón para abrir directorio presionas este botón y en forma automática te bota la ruta en la que se guarda la información del sistema contable se encuentra en documentos se encuentra en sistema contable y cap empresas versión 3 fíjate ahí está documento sistema contable y cap empresas versión 3 y aquí tienes toda la información te sugiero eso es lo delicado esto es aquí hay existe riesgo si no quieres perder esta información mándate por mail cada semana mándate por whatsapp utiliza usb la nube disco externo etcétera porque si tu computadora se arruina se quema te roban esto puedes perder el responsable se encuentra alojada en tu el cerebro se encuentra alojado en tu computadora el instalador que es esto esto se te puede mandar las veces que gustes pero ten cuidado con esta información esa es la recomendación nosotros nos mandamos cada semana por mail a nosotros mismos y de esa forma tenemos como que una copia de nuestra base de datos espero que les vaya muy bien y cualquier consulta o mejora para este para mejorar nuestro sistema contable estamos listos y dispuestos a analizar su caso y ayudar que tengan buena suerte y que nos vaya muy bien